...preparado, listo, ahora. Allí comienza el inflar el lobo. Venga, al finada. Ah, bueno. Ay, lo tengo que mirar de cérvica, claro, para no ser pestañeas o no pestañeas. Mira como diciendo, ¿me vendiste? ¿Me engañaste? Mirá. ¡Ay, no te lo voy a permitir! El lobo se está explando. Empezó a pestañear sin parar. Mirada oriental. ¿No se entiende? ¿Qué le ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Algo le está afectando. Concéntrate, Mauri. Bien, esa técnica ayuda, Mauricio. No estás desgañando. Ayuda esa técnica. Bien, Mauri. Le habla en cámara lenta a alguien. No, pero ¿qué hizo? ¿Qué fue eso? Fue rarísimo. ¿Quién? ¿Tiene el globo de costado? Concéntrate. El globo está de perfil. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Con quién habla? ¿Hace siempre estas cosas? Tengo miedo. ¿Hay presencias en este estudio? Eso es muy nuevo. Nunca nos pasó. No, 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 no. Ya ven un parapsicólogo. Por favor. ¡Sí! ¡Dios! ¡Ay, man! ¿Cómo tuve? Muy bien. No, la verdad. No, la verdad. Mirá, en cuanto a pestañeos es un desastre. Pero ya sé ocho años. Pero nos divertiste muchísimo. Así que eso...